Bueno, yo creo que el Madrid en el Bernabéu siempre es favorito independientemente de quien le visite y el sábado no va a variar mi opinión al respecto, yo creo que el Madrid siempre es favorito en el Bernabéu y el Madrid es campeón de España, de Europa, del mundo y recibe a un buen equipo que circunstancialmente está clasificado del primero es que no puedo decir mucho más, el último referente que tengo es un 5-1 y con eso me quiero quedar también, yo creo que jugando al máximo nivel el Madrid es muy superior al FC Barcelona jugando los dos al máximo nivel para mí el Madrid es muy superior al FC Barcelona jugando muy mal el Madrid, extraordinariamente bien el Barça, pues la cosa está más equilibrada pero jugando los dos al máximo nivel para mí es favorito el Real Madrid yo creo que la...